Villahermosa, Tabasco, 10 de junio de 2012. Analiza Congreso celebrar periodo extraordinario, González García. Los temas a tratar serían los relacionados con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, así como el dictamen relativo a justicia administrativa. Al anunciar un posible periodo extraordinario de sesiones para analizar temas relacionados con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de justicia administrativa, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela de Jesús González García, dijo que ello dependerá de la voluntad política de las fracciones parlamentarias que integran las 60 legislaturas. Villahermosa, Tabasco, 10 de junio de 2012. Al rechazar la violencia que representan y que promueven los adversarios de la oposición, en particular el PRD, porque los tabasqueños estamos a favor de la paz, el trabajo, la unidad y la prosperidad del Estado. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, César Rojas, convocó a los tabasqueños a votar por la mejor opción que para gobernador representa Jesús Ali de la Torre. Luis Felipe Graham Zapata para alcalde de Centro, así como a favor de un servidor y del resto de mis compañeros que competimos por un cargo de elección popular y que tenemos las mejores propuestas. Nacajuca, Tabasco, 10 de junio de 2012. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRD-PTMC, el profesor Pedro Landero López, para la presidencia municipal y el doctor Uriel Rivera Ramón, para la diputación local, recorrieron las calles de Ejido Lomitas y Fraccionamiento Pomoca, donde fueron recibidos con gran entusiasmo por los pobladores de esas localidades. Eran las 9.30 de la mañana ya los esperaban un grupo de jóvenes entusiastas con borras y pancartas apoyando a sus candidatos. En entrevista, una de las jóvenes comentó que van a apoyar el cambio verdadero desde Andrés Manuel López Obrador, Arturo Núñez Jiménez, Pedro Landero López y Uriel Rivera Ramón. Los jóvenes ya estamos cansados de tantas promesas del PRI. Somos jóvenes queremos un cambio para el país, donde haya trato justo y equitativo en todos los ámbitos de la sociedad, ya no queremos más marginación donde la gente rica y poderosa sea cada vez más rica con un pueblo tan pobre, afirma Johanna García León.